Aquí en el periódico El Sol, como siempre, tenemos espacio para la moda y para la belleza. Hoy estamos con Manuela Peña. Manuela, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy contenta. Y mirando tu marca, que está espectacular, en unos momentos les vamos a mostrar imágenes de estos espectaculares diseños enfocados en muchísimas cosas lindas de acá de nuestro país. Y bueno, ¿quién más que ella, la diseñadora, para contarnos de qué se trata esta marca, cómo se llama y todo lo demás? Perfecto. Religare viene de la palabra del sánscrito y significa volver a unir. La idea de Religare es que trabajemos con moda circular, con cosas que seamos más conscientes, con trabajos artesanales, trabajamos con productos naturales, con tintes naturales y todos nuestros diseños son inspirados y diseñados para una moda que perdure en el tiempo, una moda atemporal. Manuela, cuéntanos, ¿esos diseños ya los tienes en otra ciudad del país, solamente aquí en Cartagena? Estamos lanzando ahora en Cartagena en esta semana el festival. Nuestros diseños y nuestra marca, nuestro local está en Medellín y también tenemos en Bogotá. Pero la idea es entrar a Cartagena y estar cerca al sol. ¿Cuál es tu tipo de público para vestir una prenda de tu marca? Bueno, nuestros consumidores son mujeres, el rango de edad es muy alto porque puede ser la mamá y la hija, ¿cierto? Pueden ser mujeres desde 25 años a 65, pero son mujeres conscientes, que admiran el trabajo manual, que les gusta probar y tener fibras naturales y saber que se cuidan la piel o cuidan del entorno o están en armonía con la naturaleza. Bueno, no estás creando por crear, tienes un enfoque y eso es algo muy bonito y algo fundamental en una marca. ¿Tu inspiración básicamente cuál es? La naturaleza. Es un tributo, es un amor profundo por la naturaleza y es que cada día seamos más conscientes de todas las virtudes que tenemos, sobre todo en Colombia, de los ríos, de aguas limpias, de aires frescos y toda la abundancia y la riqueza que tenemos alrededor. ¿Cuál es el diseño que más te destaca, que más te gusta, que tú hayas dicho, este es el diseño para este año, que más te haya inspirado, que más te haya gustado? Bueno, el vestido ajau, que justo lo llevo puesto, es una prenda muy versátil, lo trabajamos con la comunidad Inga del Putumayo. Ajau significa en lengua porque nos encanta cultivar las culturas y la lengua también de los indígenas, entonces cada vez que nos inspiramos en una comunidad aprendemos un poco de ellos, de su cultura, del porqué de las cosas y el hecho de que sean productos hechos a mano tienen un valor agregado grandísimo. Entonces cada prenda es diferente, esto tiene unas incrustaciones en Shakira y lo puedes usar tanto como vestido de gala o con jeans y camiseta y queda hermoso. Muy versátil, ¿no? Bueno, Manuela, cuéntanos, ¿qué comunidades han hecho parte de esas colecciones de tu marca? Hace tres años comenzamos con los coreguajes, los coreguajes son del Caquetá y con ellos empezamos una fibra natural que se llama el Kumare, que ahora está investigada para nanotecnología porque es una fibra muy resistente. Y el año pasado empezamos con los ingas del Putumayo, que son estos vestidos y que tienen una técnica muy similar, pero pues como es otra cosmogonía, ellos le impregnan como otra magia. Muy bonito resaltar el arte colombiano, los diseños, la cultura. Felicitaciones por tu marca, por tus diseños. Ahorita se los vamos a mostrar. Gracias, gracias a todos por que conozcan un poquito de nuestra magia. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.